Casi 20 días después, Alicante vuelve a la calma. Tras unos intensos días, que comenzaban con las primeras mascletas fuera de concurso el pasado 9 de junio, el domingo la ciudad ponía el broche de oro con la crema de los monumentos, tras la impresionante palmera de fuego que se lanza desde el monte Benacantil. Bueno, han sido probablemente las mejores hogueras de la historia, porque el año que viene también serán las mejores, porque la capacidad de ir más adelante, de conseguir más retos de la sociedad de Alicante es así. Creo que no hay ningún género de dudas. El año que más gente ha venido se han superado todas las previsiones, calculábamos alrededor del millón de visitantes y solo ayer ya se calcula que estábamos sobre medio millón. Los alicantinos han ocupado las calles en una de las hogueras con mayor concurrencia en años, debido a su coincidencia con el fin de semana. Las mascletas, los desfiles y la fiesta en la calle han sido disfrutados por casi un millón de personas en este 90 aniversario de las hogueras de San Joan. Creo que el 90 aniversario ha sido una celebración importantísima. Creo que ha habido una gran participación, ha habido una afluencia de visitantes impresionante y creo que durante todas las hogueras habremos tenido un millón y medio de visitantes. Unas hogueras especiales sobre todo para las mayores representantes de nuestra fiesta, que despidieron con mucha emoción al monumento oficial, símbolo del final de las fiestas. Una noche inolvidable en la que se me juntan muchos sentimientos, un poquito de alegría, un poquito de tristeza, pero como bien estoy diciendo, si no se terminase estas hogueras tampoco sería tan especial. Emotivo término de celebración que se desarrolló con gran rapidez y seguridad, ya que se trató de la noche de la crema más rápida de toda su historia. Además acabó sin incidencias reseñables, gracias a un dispositivo de bomberos que había sido aumentado para agilizar las tareas en esta noche de fuego. Las hogueras 2018 que culminan por todo lo alto y con la sensación de haber sido una digna celebración de su 90 aniversario.